pasamos a las condiciones del tiempo. Hoy tuvimos un día bastante lindo, mayormente soleado, especialmente esta mañana. Ahora, en este momento mirando nuestro radar Max Defender 8, podemos ver que hay algunos aguaceros en lo que es el condado de Soto y Hardy, como estamos viendo aquí en nuestro radar, con bastante relámpagos también, así que lluvias bastante fuertes. Vamos a tener un día parecido el día de mañana, donde las lluvias más fuertes van a estar en los condados del sur. En estos momentos, en la temperatura se encuentran en 83 grados, el punto de rocío, miren esto, en los 60, ¿cuánto hace que nos decimos eso? 68, como podemos ver, se siente un poquito más cálido, pero la verdad que no tenemos esa humedad tan pesada al aire libre. En el resto de nuestra región, podemos ver que las temperaturas, miren el Crystal River, 73 en Brooksville, estamos en 75, estamos en los mediados 80 en lo que es St. Petersburg, y en el interior de nuestra región, en Lakeland, estamos en 80, Bartow también. Vamos a ver que estas temperaturas van a ir bajando gradualmente, y mañana por la mañana vamos a amanecer con unos lindos 75 grados, miren qué belleza, y todo esto viene a causa de un sistema de baja presión que nos va a traer un poco de aire más seco, especialmente entrando en este fin de semana, que es cuando comienza el otoño oficialmente. En el Atlántico tenemos dos disturbios que estamos vigilando, y también el huracán Nigel, que no posee ningún tipo de riesgo, ya que los modelos de espagueti no tienen que se va hacia el Atlántico Norte, llegando cerca de Europa, y más adelante les voy a contar las buenas noticias sobre este fin de semana.